Nos encontramos con el gran campeón del abierto de Estados Unidos de la primera categoría, Javier Carvalla. Le acaba de ganar a Oscar La Hatt por 6-4, 6-1, 6-4. Un partido bastante fuerte. Contanos cómo fue ese partido, cómo lo viste ahí en la cancha y cómo lo tuviste vos en esta final. Y él arrancó jugando un poco mejor. El primer set arranqué errando bastante y él lo aprovechó, pero bueno, después pude empezar a meterla, meterla, meterla y salió, por suerte, hasta el final. O sea que en el primer set vos tuviste unos cuantos errores, pero se ve que después en el primer o segundo lo levantaste bastante. ¿Y cuáles fueron los saques, el derecho, el slide, cuáles fueron los golpes? Y hoy jugué bien de derecha y jugué bien en la red, la verdad. El repoco, la derecha. Entonces con eso lo pude mover un poco. Porque Oscar, si se queda quieto en el lugar, me hacía correr a mí y bueno, dependía de quien podía dominar el punto. Bueno, saludo Javi, esta final, ¿para quién? ¿En mi casa? Para Malala y para mi mamá, que es la que me llevó a jugar al tenis alguna vez. ¿A una aseque para la vieja? Sí, que es la que más aguantó cuando era chiquita y me llevaba, y me llevaba, por lo menos. Bueno Javier, un puntito más para el ranking. Felicitaciones y ahora tenés que jugar otro partido. No sé, sí, algún torneo me queda abierto, pero la verdad que no sé cuál es. Ahora esperemos llegar al máster. Ahora festejar esta final y... Y sí, hoy se saldrá un ratito. Bueno Javi, un gustazo y felicitaciones. Gracias.